miren amigos y amigas bienvenidos a otro otro vídeo aquí acabamos de llegar en la limusina como para 20 personas 25 personas bien protegidos miren aquí van vinimos a grabar a otro pueblo más otro pueblo más pero esta vez es en el estado de guerrero es en el estado de guerrero y estamos nada más y nada menos que en buena vista de cuella al guerrero parientes así nomás parientitos miren ahí está esta es la entrada aquí están revisando a todos los los autobuses a todos los carros las bicicletas burros caballos todo lo que entra aquí lo revisan los sanatizan este obviamente nosotros ya no nos subimos porque nosotros vamos a empezar el recorrido de aquí para adelante a patín como decimos por acá parientes miren este aquí pasan y ahí están las autoridades te fumigan para que no traigan ni chinches ni garrapatas ni nada no bien fumigado ya después de que te fumigan y todo ya te puedes subir al carro puedes seguir con tu recorrido unidad académica preparatoria ahí está bien vamos entrando vamos a demostrarles enseñarles este aquí a unos lugares bonitos en buena vista de cuella al guerrero vamos a ver la nuestra señora de guadalupe es la iglesia luego también en san antonio de padua y luego el templo de san antonio que se nos han contado que está en la punta de un cerrito vamos a subir hasta allá camaradas no se me vayan a ir va a estar chido las vistas y todo miren aquí les lavamos el elote después se convierte en mazorca ahorita está tierno el punto de esto que cuando ya están buenos estos pelitos rojos camaradas se empiezan a secar poquito y están en el punto para que hagas tus esquites para que pongas a estar tus elotes y ya que están un poquito más sazoncitos puedes hacer tus tamales de elote y después obviamente viene la mazorca y haces la masa haces la masa para las tortillas maíz 100% mexicano usado aquí en todo méxico el maíz la tortilla de maíz bueno camaradas vamos a dar un recorrido vamos llegando aquí a este pueblo bonito del estado de guerrero buena vista buena vista de cuella espero y les guste el vídeo disfrútenlo hagan sus comentarios y comenzamos buena vista de cuella ahí está parientes miren nada más esta es la entrada a la que muchos de ustedes de los camaradas que andan en eeuu la van a ver y se les va a enchinar el cuero aquí las instrucciones aquí están las instrucciones miren ahorita se las vamos a grabar estas merengues tengues miren centro para arriba palacio municipal más para arriba mercado más para arriba zócalo y centro de salud o sea que no hay pierde vamos a empezar de aquí para arriba vamos a realizar parejo con todo no ahí no hay pierde camaradas ahí estamos pues vamos a empezar con este bonito recorrido no se me aburra no le muevan miren nada más qué belleza qué belleza dios mío santo aquí nada más miren sus calles sus cerros una vista espectacular que nos han contado que hay por ahí arriba y vamos a ir aquí aquí donde le estamos grabando ahorita en estos momentos donde viene esta muchacha unos saludos a la muchacha también no y esta calle parientes esto que está aquí miren en las oficinas del tren les estoy hablando de hace muchos años no ahorita casa de la cultura miren esto es antiguo por eso está ahí aquí pasaba el tren por donde viene el taxi miren este mural precioso miren aquí está aquí pasaba el tren estas son las oficinas este es el que le acabamos de grabar ahorita miren aquí está la iglesia también la iglesia de hace muchos años camaradas de hace muchos años todos estos pueblos tratan de guardar las cosas los las como las construcciones antiguas cada pueblo cada pueblo de guerrero cada pueblo de morelos tratan de guardar a que las iglesias que las casitas más antiguas que la ayudantía o cosas así me entienden miren qué preciosura de cerros a este lugar le pusieron buena vista por las buenas vistas que tiene supuestamente de alrededor te subes a un cerro y lo puedes ver te subes a otro y puedes tener muchas vistas muy bonitas buena vista de cuella guerrero tiene tres vamos a decirle parroquia iglesia y santuario no este esta es la iglesia de nuestra señora de guadalupe así le llaman miren qué bonita está me acuerdo que cuando llueva cuando yo era niño cuando yo era niño lo bajar la voz cuando yo era niño me llevaba a la iglesia y mamá y yo miraba para arriba estos estos este estas pinturas y me espantaba estaba todo asustado, yo me acuerdo bien miren, porque cuando las ves de abajo para arriba se ven muy bonitas, son muy preciosas la gente de por aquí es muy católica a mi me llaman la atención mucho las religiones porque miren, por ejemplo los testigos de Jehová los católicos los petencostés o no se cuantos pero unos tienen algunas diferencias en lo de la Biblia, otros en otra y cada quien defiende lo que según es la verdad pero les voy a decir una cosa miren, todas las religiones o la mayoría de las religiones tampoco les voy a decir que los que adoran a las vacas y todo eso no, pero también se les respeta pero la mayoría de las religiones y las que están más centradas todas son un poquito diferentes pero todas van a lo mismo a nuestro creador Dios Dios que está en el cielo con pocas diferencias pero todas van a lo mismo todas creen en un solo Dios Padre Todopoderoso y todo eso no, pero el punto de aquí es que se respeten respetamos nosotros no decimos ni hablamos de ninguna religión todas se les respeta y saludos a todos los testigos de Jehová y a todas las petencostés católicos y todo no, pero miren aquí está la iglesia esta iglesia es de San Antonio de Padua esta iglesia fue muy afectada con los temblores que hubo muy afectada y ahorita está en construcción no nos dejaron entrar a pesar de que tenemos buenos conectes este, estamos bien conectados con el jejeje pero no nos dejaron de entrar camaradas que porque era peligroso y que bla 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 esta que está aquí arriba viene siendo como el santuario el santuario de San Antonio hasta allá vamos a subir amigos es en un cerro miren de aquí hasta allá nomás para que se den una idea de lo potente que venimos esto se los quise grabar porque miren que bonitas imágenes un saludo ahí al camarada al policía y pues comenzamos el recorrido para el templo aquí vamos llegando donde vamos a iniciar la caminata la pérdida de lonja el aumento de pierna y el aumento de pompis camaradas todas las amigas que ven este video caigan en el cerro de San Antonio ahorita van a ver por qué aquí sí y traigan su botellita de agua y en deportes porque aquí sí les va a aumentar a lo mejor este no sé cuánto la pierna y la pompis y los estómagos se van a poner bien fuertes con esto empezamos a subir miren nada más camaradas ahí está leanlo leanlo hagan algo todos me lo quieren dejar a mí también ustedes hagan algo leanlo ahí está órale todo eso vamos a tener que subir hasta arriba y ustedes me van a acompañar así para que no me ay que bien fácil grabar no no mis reyes miren nada más todo lo que nos vamos a aventar para llevarles unas buenas tomas a ustedes todos lo hacemos con cariño y de gusto para ustedes para que lo disfruten y los compas que andan por allá en el extranjero y que sean de buena vista de Cuellar digan oh mira mi buena vista de Cuellar guerrero los dormilones los dormilones muy comunes por aquí miren y estos en en el estado de México los andan vendiendo las plantitas como en 500 pesos así como lo escuchan yo una vez pregunté una en México una plantita más grande que esta dormilones así se llaman la tienen donde estaban según las plantas caníbales y bla 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 y esta matita de dormilones costaba 500 baros continuamos vamos rápido porque si no despacito no vamos a acabar y todavía nos cuelga sobres pues vámonos llegamos compitas llegamos y perdimos y quisimos correr pero se nos andaba parando el corazón y a esto es donde yo quería que llegáramos miren que preciosura parientes esto vale la pena vengan a visitarlo vale la pena la subida porque aquí van a encontrar esta hermosura templo de la santa cruz miren aquí donde te vienes tú solo y tú te pones a pedir a orar a rezar a nuestro padre todopoderoso que está en el cielo así no más el que todo lo puede así de fácil no cuando te la veas duras acuérdate de él que dice ay no me escucha si te escucha si te escucha claro que te escucha pariente a todos los escucha buenos malos a todos los escucha no miren que chulada de vistas camaradas estamos aquí en buena vista de cuella guerrero el estado de guerrero un saludo para todos los cochos del estado de guerrero miren nada más chequen chequen el dato miren chequen que bonitas vistas después les vamos a subir otro video de aquí también de donde están este haciendo las pieles pero lo vamos a subir en videos del estado de morelos ahí para que nos busquen en la página ahí lo vamos a subir y lo vamos a compartir también en mezcal y rodríguez y en el grupo que tenemos también para que ustedes puedan este buscarlo se llama morelos en usa pueden buscarlo ahí también y en ese grupo de morelos en usa ustedes pueden compartir las fotos originales que ustedes quieran ya somos casi vamos para los dos mil este miembros está muy padre ahí todos suben sus fotos las mejores y lo que quieran presumir siempre y cuando tratamos de que sean originales para no andarle copiando a otros grupos camaradas ese es el punto y tratamos de que se mantengan con fotos originales de ustedes que suban ahí de comidas de fruta de ríos de lo que quieran ustedes o incluso hasta videos pero miren que chulada de vistas a esto es a donde yo quería llegar amigos y pues ahora tenemos que ir de bajadita bueno lo bueno que es de bajada tenemos que empezar y nos vemos ahí en ese lugar para tomar otras tomas en el primer descanso no pero todavía falta más bueno llegamos aquí al primer descanso no nos asoleamos tanto porque es de bajadita y pues estamos gorditos y como es de bajadita nomás nos deslizamos nos deslizamos y les quisimos grabar un poquito más y de aquí nos vamos hasta abajo chulada de imágenes parientes para ustedes miren miren nada más que bonito hasta allá nos vamos a ir ahorita sobres pues camaradas miren chequen este muchacho de la bicicleta ya lo miraron no lo pierdan de vista algo que me llamó la atención aquí y aquel señor que va allá arriba y la bicicleta que está al lado no aquella y vean este señor no los quiero grabar bien así bien bien así porque luego como que se agüitan y dicen que me estás grabando mendigo viejo feo no miren este muchacho dejó la bicicleta ahí esperense ya se fue y se fue se fue quitado de la pena ahí la dejó va a comprar a la mejor manteca porque lleva la cubetita o la masa no sé y el señor también tenía su bicicleta ahí parqueada como dicen los güeros como dicen los que estaban en Estados Unidos está parqueada ahí lo vamos a parquear y no se la roban camaradas eso quiere decir que hay mucha gente honesta en este lugar llegamos aquí al tianguis al mercado no mercado tianguis no sería y vamos a hacer un recorrido ahí de volada rapidito miren ahí está aquí vas a encontrar de todo un poco cosa que se me hace media curiosa un comentario este que a la entrada te exigen la máscara te exigen que te eches desinfectante y todo y es como contradictorio porque se ponen bien estrictos al entrar pero si se pueden fijar ustedes aquí en el tianguis mucha gente anda sin cubrebocas miren sin cubrebocas o sea y las autoridades que o sea es contradictorio lo que hacen porque hacen una cosa y pues o ya entrando al pueblo ya no ya chinglindrista ya jodiste pues cuando entras al pueblo ya jodiste porque ya no importa si te pones la máscara o no aquí fácil se puede contagiar la gente fácil miren yo hasta me siento raro con la máscara me anda ahogando pero pues no todos bueno yo creo que el 80% de las personas de aquí no lo traen este es un es un pueblo del estado de guerrero Buenavista Buenavista de Cuellar en este lugar yo me acuerdo cuando estaba joven y venía estaba en la secundaria y venía a jugar básquetbol amigos este llegamos a la cancha y no les miento miren pura gente güera de ojos de color pura gente güera de ojos de color les estoy hablando hace como que será unos 30 años no 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 unos 25 años por ahí más o menos o 30 por ahí pura gente güera de ojos de color hermosos las mujeres pero bueno ya se mistearon ya no vi mucha gente así miren amigos pues con estas imágenes nos vamos a retirar espero les haya gustado el video y el chorono y recuerden no somos profesionales no hablamos perfecto no tenemos un buen estudio no somos ingenieros ni bueno ni somos nada tratamos de hacer lo que más mejor podemos somos indios guarachudos crecí en un pueblo camaradas así que para los que me critican que me quieren corregir miren aquí no aquí no estoy para enseñarle a nadie así nací así soy trato de hacer lo mejor posible para todos ustedes y llevárselo porque me han salido hay unos catedráticos de que no sé qué que no sé qué que no se dice así que no se dice que ciruelas no son ciruelas son ciruelas y que no sé qué tanto y que miren la verdad no me preocupa en lo más mínimo no más el comentario bueno aquí ya están los pullman de morelos y bueno parientes nada más eso ya no sé ni qué dije no sé ni qué dije nada pero ahí estamos camaradas espero les haya gustado el video comenten lo que es bien importante y vamos a subir la otra parte donde están haciendo las pieles los guaraches en otro video ahí en en la página para ahí que la chequen por favor y con estas imágenes nos despedimos de ustedes por donde pasaba el tren hace mucho tiempo camaradas buena vista de Cuellar Guerrero saludo a todos los camaradas de Guerrero Dios me los bendiga cuídense y ahí estamos parientes comenten si les gustó el video y si no pues de todas maneras comenten no